Se viene la decimosegunda versión de la Fexpo Sur 2023, la Feria Ganadera y Agrícola del Municipio de Cabezas que tendrá una serie de actividades que comenzarán el día viernes 7 de julio y concluirán el domingo con una gran fiesta. Estamos en esta versión de este año de la Fexpo Sur y invitar a toda la gente sobre todo para demostrarles que estamos haciendo una feria bastante innovada y dándole un poquito más de espacio a lo que es la parte agrícola que es un complemento para la pecuaria. Entonces nosotros tenemos nuestra feria este 7, 8 y 9 de julio y donde vamos a poder nosotros demostrarle a la gente la pujanza de nuestro municipio. Vamos a empezar nosotros con la recepción de animales el día viernes por la mañana a primera hora, la instalación de los stands. Posteriormente a eso vamos a tener las guías dirigidas a las parcelas demostrativas con las diferentes empresas que nos están oficiando. Luego de eso tenemos en la tarde un simposio que está pero súper, súper importante por el hecho de que vamos a hablar de agua, vamos a hablar de suelo, vamos a hablar de forraje, sobre todo de mostrar a la gente cuál es el tipo de suelo que se adecua para las diferentes especies de forrajera. El hecho de tener que cosechar forraje para proveernos en la época crítica, en la época seca y cuáles son los mejores productos que tenemos en la zona para poder tener mayores rendimientos. Se realizará el primer shopping de ganado criollo de la zona, un animal que se adecua fácilmente al clima del chaco, pero además habrán animales de genética de las razas Nelor, Gir, Girolando, Brangus y otras. Si por 10 de la mañana va a arrancar el primer shopping de ganado criollo en la zona, tenemos la suerte de tener en la zona una de las mejores cabañas de ganado criollo y vamos a poder ofertarle a la gente una raza que yo digo que es una de las mejores para el chaco, obviamente sin desmerecer a las diferentes razas que tenemos en la zona como son el Gir, el Gir, el Girolando, el Brahman, el Nelore, el Cindy, el Cenepol, entonces rematamos en la noche nosotros con la elección de la reina, la participación de diferentes grupos folclóricos, de diferentes ballet y sobre todo viene gente del Paraguay con ballet y con artistas para poder apoyarnos y representar a su país. El sábado arranca el segundo día de feria con una cabalgata, luego se desarrollarán las guías a las parcelas demostrativas. El día sábado tenemos a primera hora la cabalgata que la estamos realizando este año con una buena cantidad de jinetes de las diferentes propiedades y sobre todo hay un club hípico que se está mostrando ahora y nos está ayudando en el tema de esta cabalgata. Omar Rosales Garzón, alcalde del municipio de Cabezas, hace la invitación al pueblo en general a participar de la Fexpo Sur 2023. Bueno, hago extensiva la invitación a todas las personas que nos ven a través de su medio de comunicación, los esperamos, estamos realizando la Fexpo Sur versión 12 y los esperamos allá, vamos a tener diferentes tipos de actividades como ser remate de ganado, la coronación de la reina, los ganaderos, así como también vamos a tener a los expositores que van a estar ellos exponiéndonos sobre los productos que se siembran allá. Estamos a 125 kilómetros de aquí de la ciudad de Santa Cruz, una hora y media sobre asfalto en la localidad de Cabeza, ahí está situada la feria ganadera.